Muy buenas gente de tufakikos, ya que estamos aquí de vuelta y volvemos a las mejores semillas para consola Yo lo estoy jugando en Playstation 4 como siempre, pero en teoría vale para todas 3, Xbox One, 360, PS Vita, Wii U, Switch, vale, lo podéis probar en prácticamente todas las plataformas Que en general, sobre todo en las Xbox y Playstation, sí que suele funcionar Así que vamos a ver un poquito el mapa, porque en el día de hoy, como podéis observar, os traigo Una de estas semillas un poquito más complicadas para la supervivencia y son semillas con islas En el caso de hoy no es que sea la semilla más complicada que haya, hay semillas peores Pero es cierto que no he podido encontrar ninguna mejor y hombre, esta no está mal del todo Así que vamos a ver el mapita y como veis vamos a tener una isla grande Por ese motivo digo que no es la más bestia en cuanto a islas de supervivencia Porque vamos a tener esa isla grande, totalmente de arena Que nos va a poder ayudar un poquito para hacerlo más sencillo Pero en principio tendríamos, apareceríamos en esta isla Tenemos pues lo justo, una vaca, por ahí había un lobete Que si no se come a la vaca, pues tenemos comida Por aquí tenemos un poquito de árboles y tal Así que la supervivencia nos va a costar un poco, pero tampoco demasiado Va a haber un par de localizaciones Tenemos tres monumentos marinos y vamos a tener una pequeña aldea muy sencillita en esta zona de aquí Así que bueno, es una isla de supervivencia Pero a la vez está bastante guay porque tienes aldea y tienes cosillas Para poder ir avanzando y poder hacer varias cosas dentro de la partida Así que vamos a ver un poco la isla esta enorme Que como veis es totalmente toda de desierto No hay más biomas Y bueno, por cierto, antes que nada tendréis ahora mismo aquí La semilla y las especificaciones para crearla Muy importante para que os aparezca También os recomiendo, yo tengo el mundo en pequeño Pero si lo ponéis en clásico va a aparecer menos tierra, ¿vale? Si lo ponéis en clásico, si veis el mapa La zona superior que hay como dos islas en verde Eso no os va a aparecer si lo ponéis en clásico Si lo ponéis en pequeño pues ya sí que se os generan esos nuevos biomas Así que ya eso como veáis Y por aquí tendríamos las coordenadas de la única aldea muy sencilla que vamos a tener Pero bueno, viene bien porque si queréis aldeanos Si os interesa tener pues la típica zona de una isla Pero con aldeanos pues yo creo que está bastante chula Debajo de la aldea tenemos una mina que no sé a dónde llevará Seguramente haya dungeons y tal, si curioso seáis Y bueno, al margen de esto vamos a ver un poco Las dos localizaciones superiores que os he dicho que en clásico no os aparecerían Solamente aparecen si tenéis el mundo en pequeño Y lo bueno, ¿vale? Es que nos va a generar pues un poquito de zona verde Aquí de hecho hay una cueva Aparecen hasta caballos Que bueno, si os interesa pues podéis tener hasta caballos Y al haber un poco de llanura se os genera también alguna que otra vaca Y algún árbol Lo bueno de estas semillas es que es complicada la experiencia Por el hecho de que para que se te generen animales Tienes que tener mucha suerte Y también recursos como madera, etc. Pues hay que tener suerte de al menos tener un arbolito Para poder ir realizando plantaciones Por eso es complicado Y bueno, esto está bien porque vamos a tener varios biomas Tenemos por aquí también el monumento marino El primero, ahí tenéis las coordenadas Y justo aquí en la zona superior vamos a tener otro bioma de pantano Os lo he dicho, está genial porque aquí podemos tener para empezar Un spawn con brujas, hola señora bruja, tenemos ahí el calderito y tal Y esto viene muy bien porque aquí se van a generar slimes Así que vamos a poder tener bolas de slimes para hacer distintos crafteos y tal Lo cual está muy chulo También aparecen calabazas por si queremos hacer golems Así que más o menos tenemos lo principal, caña de azúcar Para ir realizando nuestra supervivencia Aquí tenemos también una zonita montañosa Esta, lo he dicho, esto en clásico no va a aparecer Tenemos hasta llamas incluso, chavales Sabéis que es una isla de supervivencia Pero con todo lo básico, básico, básico Está muy guay Otro tipo de madera La única oveja que hemos visto Muy importante si queréis tener pues alguna camita Y ahora vamos a ver los otros dos monumentos marinos Que nos faltarían para finalizar pues todas las localizaciones Tenemos por aquí el segundo Que os dejo las coordenadas Ya sabéis, tenemos los guardianes Pues un pequeño desafío Y además conseguiréis oro Que es lo que hay en el interior de estos monumentos Por aquí tenemos otra isla mucho más poblada de árboles Y justo por la zona donde iniciamos Debería estar nuestro tercer y último monumento marino Que justamente aquí lo tenemos Ahí tenéis las coordenadas del tercer y último monumento Muy chulo Y nada, espero que os haya gustado Gente, hacía bastante que no os traía semillas Porque estaba buscando una semilla de estas Así complicadilla para la supervivencia Que están chulísimas A mí me mola jugar en islitas de estas Y las hay todavía más hardcore Así que si encuentro alguna o si conocéis alguna Pues me la podéis dejar por los comentarios Y nada gente, me voy a despedir por aquí Tenéis mi Twitter y mi Facebook Como siempre en la descripción En la descripción, en la descripción Podéis suscribiros para más Comentar, compartir Pasar un buen día Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chao